Y dice, un, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, vamos Y baila, mamón Y baila, mamón ¡Cabroso! Y el bambó, vamos a bailar Y el bambó, vamos a bailar ¡Vueltas y saltas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, ¡bambón! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!